Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una meda leche, otra meda lana, otra mantequilla para la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña, una meda leche, otra meda lana, otra mantequilla para la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Gracias.